La actriz Gwen Close, estadounidense, llegó a la alfombra roja de los Oscar como toda una reina. Desde luego, no. Es la primera vez que ha sido nominada, pues desde 1982 obtuvo su primera nominación. De hecho, se le reconoce por ser una de las mejores actrices de sus generación. Así que, la también contrincante de Yalicha Aparicio llegó vestido como la estatuilla. Ahora, cabe destacar que a pesar de que ha sido nominada en ocasiones anteriores, no se ha llevado un Oscar. Según, los medios internacionales aseguran que probablemente este sea el año. Será, esto porque ya se llevó el. Globo de oro, gracias a la magnífica interpretación que realizó en The Wife. Al ser una noche tan importante, Close. Decidió brillar con un despampanante vestido en color dorado que deja caer al piso una gran capa. De igual forma, sus aretes brillaban pero con un maquillaje bastante natural, siento tanta buena voluntad de todos los que vieron la película y... De la propia industria, dijo. Estoy encantada de estar en este momento de mi vida y esta vez en mi... Carrera, de ser invitado a esta sala increíblemente especial. Se siente increíble, Glenn Close. ¡Suscríbete al canal!